hola amigos de comunidad os como estaban buenas tardes aquí presentándoles este videito cortito para enseñarles más o menos cómo vamos con el escenario ok tal parece que instale un monitor de atrás que la computadora lo hace hacer doble monitor así que para disfrutar y para escucharlos y mirarlos mejor cuando también doy vista así que solamente quiero agradecer a todos aquellos que siempre han estado con oscar oz comunidad oz o también también con nancy donis ok es un placer para mí tener día con día nuevos suscriptores nuevos amiguitos amiguitos en youtube verdad así que ella y vamos a estar trabajando bien duro simplemente les estoy haciendo este videito para saludarlos a todos y agradecerles de corazón ok a todo todo el tiempo que me brindan cuando yo me comunico digo cuando yo me conecto con ustedes y cuando yo les hago un videito lo van a mirar así que les agradezco de todo corazón ok así que nomás les estoy haciendo este videito para que miren cómo está quedando faltan algunos arreglitos pero ahí vamos ok así que espero les guste y ahí vamos a estar conectados ok saluditos a todos pensiones así que espero les guste y That'sích news no 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 no